María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Maipú, vamos a comentar el Evangelio de este domingo. Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. uh 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 Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla En este domingo Jesús nos llama a la conversión Y también nos llama al seguimiento Porque ya nos estamos preparando para el tiempo de cuaresma Convertirse es dejar atrás al hombre viejo Y revestirse del hombre nuevo Del hombre lleno del Espíritu Santo Lleno de los dones, de los carismas Y aquel hombre que vive y se deja conducir Por las mociones del Espíritu Santo Y el hombre viejo es aquel que se deja conducir Que se deja guiar por aquellas actitudes Aquellos llamamientos de la carne Aquel hombre que no sabe perdonar, que no sabe amar Que no sabe orar por sus enemigos El seguimiento de Jesús es urgente Pedro y Andrés dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron Esa inmediatez del llamado de Jesús Esa importancia del llamado de Jesús Cobra un sentido especial en este tiempo En este tiempo en el cual necesitamos personas Que vuelvan a reencantarse Que volvamos juntos a responder el llamado de Jesús A seguirlo de verdad y a seguirlo desde cerca Para hacer testimonios en medio de las tinieblas Para hacer esa luz que enciende la oscuridad Para hacer esa levadura que hace que la masa fermente Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres y jóvenes Comprometidos con el llamamiento del Maestro Hoy repite nuestro corazón como un eco Que viene de años Esa palabra de Jesús Ven y sígueme Hoy es el mismo Maestro quien te dice a ti Que dejes tus redes ¿Cuáles son tus redes? Tu trabajo, tus estudios No abandonándonos Sino que invirtiendo también en ellos La importancia del reino Porque el reino de hoy El reino de los cielos hoy es importante Hoy muy pocas personas hablan de Cristo Y muchos de la crisis social Hoy muy pocas personas hablan de Cristo Y muchos de política Hoy el Señor necesita que tú también levantes tu voz Y que cuentes tu testimonio De tu encuentro personal con el Maestro Para que muchos crean Sabemos que el Señor se ha encontrado Con muchos jóvenes y adultos en este tiempo Y ha transformado vidas Y ha sanado corazones Y ha sanado cuerpos, almas y familias Hoy más que nunca el testimonio Se hace importante Es por eso que hoy te llamamos A que subas el volumen Del parlante de tu alma Y que no te canses de contar al mundo Que tú has encontrado el amor Que has encontrado la misericordia Que te has encontrado con el Maestro Convirtámonos en el sentido también De dejar atrás esa timidez De dejar atrás Esa falta de fuerza De fortaleza O de osadía Para decir Que hemos conocido a Jesucristo Y que Él de verdad Ha transformado nuestras vidas Porque somos muchos Los católicos cristianos Que nos hemos encontrado Con el Maestro Pero necesitamos Unir nuestras voces Necesitamos ser un signo Para este tiempo Eso es lo que Cristo espera Que seamos un signo Que seamos fuego Que seamos brasa Y que armemos juntos Una hoguera Que encienda nuestra patria Para que podamos contagiar A muchos otros Que no conocen a Cristo A muchos otros Que no están interesados En que Dios vaya a su vida En que Dios entre en su vida Por eso yo te invito A que no tengas miedo Y preparándonos ya Para la cuaresma que se acerca Podamos entregar Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro quehacer Al Maestro Para que en sus manos Se transforme En esa vasija nueva Que contenga El Espíritu Santo Ven y sígueme Es el llamado Que Jesús Nos hace Este domingo ¿Y cómo podemos seguirlo? Si según nosotros Ya lo estamos siguiendo Conviene cierto pues Hacer una evaluación De cuál es nuestro seguimiento Porque este llamado De ven y sígueme No es sólo para los que No siguen al Maestro Sino que también Para los que pensamos Le estamos siguiendo Por eso En la medida En la medida En que yo Evalúe Ese seguimiento Al Maestro Puedo también Verificar A través de un Checklist Si lo estoy siguiendo De verdad Por ejemplo Viviendo la Santa Eucaristía Confesándome Continuamente Viviendo los sacramentos Haciendo Haciendo Obras De misericordia Perdonando Y llorando Por nuestros enemigos Proclamando La buena nueva Con el que me encuentro ¿Estoy de verdad Siguiendo al Maestro? ¿O creo seguirlo? Es una buena Pregunta Que vale la pena Replantearla En mi vida A la luz Del Espíritu Santo ¿Será que de verdad Lo estoy siguiendo? ¿O en mi imaginación Creo Y pienso Que lo sigo? ¿Cómo saber Si de verdad Lo sigo? Que el Espíritu Santo Nos ilumine Para que Esta pregunta Que va a ser Una pregunta De análisis Para este domingo De evaluación De nuestra vida Y de nuestro Seguimiento al Maestro Pueda llegar A un buen puerto Y podamos también Entregarle al Maestro Aquellas cosas En las que estamos fallando Para que Él nos ayude Con la fuerza Del Espíritu Santo A ser Verdaderos apóstoles Y discípulos De la buena nueva De Cristo En este tiempo Porque el Señor Te necesita hoy El Señor Necesita Tus dones Los carismas Que puso en ti Para que juntos Al servicio De la iglesia Caminemos hacia el Padre En pos De un nuevo tiempo Que nos espera Así que anímate Y juntos Vamos a esta aventura ¡Gracias! 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 Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!